calle o te lo comenta, así que la plaza se quedó muy motivada, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de ir a la Copa Libertadores, ellos están muy entusiasmados en que podamos trascender, a mi me queda claro que para el estado de Chiapas y para la institución de Jaguares será una gran experiencia ir a competir al torneo más importante del nivel de clubes que es la Copa Libertadores, vamos a tratar de sacar el mayor de los provechos e insisto estamos bien ilusionados en poder llegar a la fase de grupos, sin dejar de reconocer Jorge Estusilla, hay que decirlo tal como es Toño, esto es una cosa muy sencilla, la prioridad la va a tener la Liga y después nos abocaremos a la Copa Libertadores. La Liga, ya lo comentaba Jorge Ventura, eres un hombre preparado, inteligente, que te has hecho además esa fama de aportar conceptos, actualmente se habla mucho, profe, respecto al fútbol mexicano y qué se puede hacer para mejorarlo, hay preocupación en los medios de comunicación, por supuesto en los directivos, escuchamos muchas mesas y discusiones, propuestas, ¿cuál harías tú? ¿tú qué has vivido? El fútbol mexicano de dentro, como jugador, ahora como técnico, con éxito, a la baja, a la alza, en mundial de clubes, en fin, ¿qué piensas que le está pasando al fútbol mexicano y qué aportación o qué quisieras decir? Yo creo que en el fútbol prácticamente está todo inventado, es una frase por ahí trillada que luego usamos en el argot futbolístico, que se dice, no hay nada por inventar en el fútbol, sin embargo yo creo que los torneos largos, a mi entender, más allá de que estoy en una postura en la que dicen, bueno pues es que es la voz del entrenador, por eso solicita, por eso pide un torneo largo, para mi gusto, el hecho de ir a un formato largo como es en las ligas europeas, en el que gana el equipo que hace una mayor cantidad de puntos, le daría, a mi entender, mayor interés, habría más afluencia de público en los estadios, sería no solamente el interés por ver la parte alta de la tabla, sino también en la zona del descenso, yo creo que en ese sentido, en la parte baja inclusive, se podría hacer como en algunas ligas europeas, me parece que en Brasil también, que pueden descender dos, o pueden ir hasta un repechaje cuatro equipos, para darle también ese interés, insisto, en ambas partes de la tabla, porque de repente, como en la Española, hay solo dos clubes, o tres, o por ahí cuatro en algún torneo, que van a contender por el título, y los demás están solamente evitando o tratando de quedar ahí a media tabla, o irse a mejores posiciones, pero no a contender por el título, a mi me parece que los torneos largos si le darían mayor interés, como sucedían en el pasado, al campeonato local. Después, mira, hemos tenido algunas reuniones ahí con la gente de la comisión de arbitraje, y a mi me parece que el arbitraje puede también colaborar mucho en el espectáculo, yo veo el fútbol europeo, y me parece que es más físico, hay más roces, las jugadas, o los jugadores no simulan tanto, se hace más fluido lo que es el juego, y acá en México, de repente, como que engañamos demasiado al árbitro, como que de repente cualquier roce ya lo estamos castigando, a veces se marcan faules en tiros de esquina al equipo que va a ofender, porque hubo un empujoncito ahí que son normales, yo recuerdo el torneo pasado, por ejemplo, el gol que le anulan a Jesús Corona en el supuesto empate ahí de Cruz Azul con Ecaxa sobre el minuto final, que no hay ningún faul, y sin embargo un árbitro ahí echa a perder ese espectáculo, y con toda justicia un resultado ahí para Cruz Azul, que me parece que el arbitraje tiene mucho que ver en ese sentido también, después, nos queda a todos nosotros, sobre todo los entrenadores, trabajar más y mejor en el tema de las fuerzas básicas, porque me parece que 5, el cupo de extranjeros es muy alto para el fútbol mexicano, eso al final va a perjudicar a nuestras selecciones nacionales, en cualquiera de sus categorías, así sean las menores, o sea la selección mayor, yo pienso que son 3 temas que deberíamos de considerar seriamente para un futuro inmediato, ni siquiera pensar aquí al 2014, 2015, no, me parece que para el próximo mundial ya tendríamos que tener alguna decisión más tomada en serio para mejorar el fútbol mexicano sobre todo. Pues son aportaciones, lluvia de ideas, estas son muy interesantes, la verdad, yo agregaría también por mi parte el hecho de que los técnicos alguna vez intentaron formar una unión, una comisión, y tuvieron reuniones, algunas no se consolidaron, pero yo no entiendo de repente por qué los directivos están juntos, los jugadores tienen una comisión juntos, los árbitros están juntos, y a los técnicos los veo cada quien peleando lo suyo, cuando tienen chamba se preocupan, cuando no, no, en fin, me parece que también por ahí hay muchas tareas para todos los ámbitos, también habrá que ponernos los periodistas del lado de en qué podemos mejorar, qué hay que hacer para que el fútbol mexicano esté mejor. Profe, te mandamos un saludo, gracias por recibirnos, vamos a molestar por ahí a Memo Zavala también porque tenemos jugadores que van a participar esta noche con nosotros en fútbol en serio, pero te mandamos Jorge Ventura y un servidor, un saludo, profe. Muchas gracias, un fuerte abrazo y mis mejores deseos por estas fechas y estas fiestas, gracias. Igualmente. Bueno, vamos a hacer una pausa.